¡Ay! ¡Qué rico! Con este calorcito, ahora sí que ya se me antojó. ¡A ver, pero esperen, esperen! A mí no me gusta la cerveza, a mí no me gusta para nada. Mejor vamos a hacer unas empanadas borrachas para que puedan emprender y esto lo usen correctamente. ¡Vamos a hacerlas! Y vamos a la parte de la mermelada porque yo sé que muchos, muchos de ustedes, así como yo, que dijeron, pues ya tengo una mermelada en mi casa de refri o ya tengo una mermelada, pero que es la que consigo en el súper, pues bueno, te voy a enseñar cómo hacer la horneada. Pero sí cabe destacar que si ya te vas a dedicar a esto de base y va a ser lo tuyo, mi recomendación es que vayas y compres pues tu mermelada de manga en lugares especializados de materias primas para repostería para que la puedas consumir directo y sin tener que hacer este procedimiento. Pero si tu caso es que tienes la de tu refri o la fuiste a comprar al súper, te voy a decir cómo transformarla utilizando tu mermelada que compraste o la que tienes y tu maicena o fécula de maíz. Esto sí lo requieres para que se haga horneable. Así que vamos a hacerlo. Vamos a poner lo que son 250 gramos de mermelada. Y oigan chicos, checamos por ahí unos diferentes supermercados y andan alrededor de 22 a 31 pesos, depende de la marca que compres y todo, pero las de 250 gramos aproximadamente. Así que vamos a poner un promedio de 25 pesitos de mermelada que van a ir por aquí. Vamos a ponerlo directamente a nuestra olla. Prendemos y vamos a dejar hasta que llegue a punto de hervor, pero sí hay que estar cuidando y estar vigilándola porque sea esa cocidita. Entonces vamos a esperar a que agarre pues su calorcito. Vamos a poner dos cucharadas de la medida de 15 mililitros de maicena. Vamos a poner uno, dos y vamos a ponerte en dos cucharadas de agua. Uno, dos. Mezclamos. Y ya en el punto que llegó de hervor, recuerda nunca dejar de estar aquí con la espatulita porque si no se te quema tu mermelada. ¡Adivina dónde estoy! Ya le bajas y ahora sí mezclas lo que es la maicenita que tenías aquí ya lista. Y vamos a agregarla aquí mezclando. Y vamos a terminar de mezclar. Y ya que lo agregué, ahora sí apago y vamos a mezclar bien. Y vean, miren, ya la estoy dejando enfriar. Le sigo dando vuelta y ahora sí llega el punto, miren, como de napa, que yo paso mi espatula por el medio de la ollita o si separo esto, pues no lo voy a hacer porque está caliente. ¡Vaya! ¡Pero qué reflejos! Pero ya cuando haga este y que no se junte, este está perfecto. Y la vamos a dejar enfriar. Ahora sí, entonces ya tenemos nuestra mermelada. Y la mermelada nos salió en total 28 pesos, porque eran 25 pesos aproximadamente mermelada, más 3 pesitos entre lo que es 2.70 de la maicena y 30 centavos que pongamos de agua, porque fue muy poquito. Entonces la dejamos reposar, enfriar y ya está lista. Y pues bueno, ya estamos listos para nuestras empanadas borrachas. Ahora sí, oigan, estamos haciendo la encuesta aquí y por resultar que nadie, el equipo toma, todos, todos equipo healthy. ¡Ay, ajá! O sea, eso sí, estamos bien azucarados, o sea, pónganos el pastelito enfrente, porque este sí nos lo queremos comer, nos encanta. Creo que es muy obvio que sí. El azúcar alta, pero... Exactamente, el azúcar alta... ¿El alcohol en sangre? Que nos hagan examen, antidoping, miren, cero. Pero pues bueno, chicos, ya con esto vamos a hacer esas empanadas, pero la verdad es que el sabor, déjenme decirles que sí está muy, muy bueno. Y les voy a decir los ingredientes que vamos a necesitar. Primero que nada, vamos a tener lo que son 250 gramos de manteca, que van a ser 10 pesos, porque el kilo normalmente anda como un 40. Después vamos a necesitar lo que es medio kilo de harina, que van a ser 11 pesitos de lo que es nuestro medio kilo de harina, porque normalmente el kilo puede andar de 22, 25 pesos, o sea, está muy alto. De verdad que el genio se me está diciendo el precio y yo de... Estamos perdidos, estamos perdirijillos. Claro, pero bueno, así pasa. Total que 11 pesitos. Vamos a agregar lo que es nuestra lata de cerveza, que les digo, esta debe estar, pues sí, está a temperatura ambiente, no pasa nada, la pueden abrir desde antes para que no haga tanto gas cuando la agreguen. Y pues vamos a abrirla a su salud. Chicos, ahí sí se les antoja una disculpa. Vamos a ver. ¡Qué buen servicio! Miren, el sonido se me antoja, pero para un refresco, una Coca-Cola, la verdad. Coca-Cola, patrocinador. Por favor. Ah, oigan, por cierto, si no tienen lata de cerveza, también pueden usarlo con una lata de refresco. Queda más dulcecita, pero aquí lo que vamos a hacer es agregarle azúcar. Pero siento que por la levadura y todo lo que trae la cerveza, sí ayuda a que la pasta quede más bonita. Entonces sí recomiendo que sea de cerveza. Vamos a necesitar adicionar dos cucharadas de azúcar, que sería como un pesito. Y ya saben que yo siempre agrego una pizca de sal, pero esto es completamente opcional. Y ahora sí, vamos a empezar a trabajar, porque con todo esto nos salió un total de 31 pesos, pero falta el tiempo de amasado, chicos, porque ese es el bueno. Vamos a hacer para su pastelero. Vamos, primero que nada, a poner nuestra manteca, que debe estar a temperatura ambiente. Y ya sé que muchos de ustedes probablemente, probablemente, han de estar diciendo de que, ay, no, mejor mantequilla o margarina. Y no, 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 no. No, 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 claro que no. Eso aquí la verdad no va a pasar. Yo sé que quieren ponerle mantequilla a toque para que sepa más rico y así, pero acuérdense que estamos ahorita en venta y este tipo de empanadas toda la vida han sido base de manteca. Y si tú no lo sabías y te las comías y te sabían bien ricas, están hechas a base de esto. ¡Ay, caramba! Entonces, ni llorar es bueno. Se los juro que va a quedar de sabor delicioso. Como diría Don Argenis, confía en el proceso. Entonces, confía en el proceso y ahorita van a ver. La vamos a super amasar, de tal manera que esté bien, bien suavecita su manteca. Aquí sí tienen que meter por la manita. También lo pueden hacer en batidora, pero pues, ya sé, vamos a hacerlo rudimentar. Vamos a agregar aquí mismo lo que son tus dos cucharadas de azúcar. Puede ser azúcar refinada o azúcar estándar. Mira, yo aquí voy a poner la estándar porque era la que tenía. Está perfecto. Y vamos a poner una pizquita de sal. Ya saben que la sal, yo recomiendo más esta sal rosa. Que como dato cultural, si no sabían lo que son los flamingos, son de color rosa porque toman el agua del mar rosa, que se pinta rosa por este tipo de sal. Yo no sabía. Y ni sabía que los domingos volaban. La verdad, ese para mí fue un dato muy sorprendente, pero... Eso no me lo esperaba. Oigan, ya está bien suavecita. Miren, ven, acérquense. Hasta como que sale así ya con el azúcar y todo se suavizó bastante. Y ojo, oigan, si quieren hacer las más neutras, omitan el azúcar, porque las pueden hacer también saladitas, con algún relleno a lo mejor, pues, de algunas rajas o que se les antojaría. Prensadas. Ah, caray. Eso sí me interesa. Prensadas. Ya eran prensadas para ir atojados nosotros. Pero, pues, aquí, en este caso, si las queremos dulces y por eso le agregamos un poco de azúcar para hacerla más dulcecita. Entonces, ya está lista esto. Vamos a agregar la harina. Yo la agrego principalmente como, pues, en unos tres tantos, para no batallar. Mi manita es pequeña. Tengo mano de tiranosaurio rex. Les digo que tengo así un brazo chiquito y la mano chiquita. Así que, ténganme paciencia. Y vamos a integrar otra parte más. Esta va nuestra segunda parte. Amasamos. Y nuestra última parte, ahora sí, vamos a integrarla y a meterle el brazo pastelero. Y ya que la masa se empiece a formar, miren, ya, ahora sí, ya está la masita. De hecho, si la tomamos, yo este porque, pues, está lleno de masa, pero miren, si la formamos, ya no se pega, ahora sí, lo que es mi manita. Ya está perfecta. Ahí vamos a integrar lo que es, pues, nuestra cheve, nuestra cerveza. Huele a... Se los juro, ¿saben a qué? Siempre digo, ay, ya se me anda cayendo. Por andar de criticona, ya. Ya me estoy poniendo nervioso. Es que les digo que, o sea, no es nada contra nadie. Si les gusta la cerveza, like para ustedes, pero, lo que yo voy es que huele, ¿saben a qué? A la levadura, de entrar a la levadura que ponen, o sea, si no, no, sé como que para que te tome la levadura, pero bueno, cada quien sus gustos, aquí no venimos a criticar a nadie. Entonces, vamos a empezar agregando primero que nada, media taza de cervecita, que son 125 mililitros. Entonces, vamos a irla aquí, ya se escucha cómodo. Ahí el sonidito. Que serían aproximadamente como 6 pesos. Oigan, es que se me hace que yo no voy a necesitar la mitad de la lata, porque como está haciendo calorcito aquí, vean, o sea, siento que está fresquecita la cerveza, porque de hecho no la dejé tan temperatura ambiente, pero pues no voy a necesitar tanto chicos, porque el clima aquí está muy caliente. Si notan la masa, muy flojito, oigan, porque yo les digo que ahorita sí está haciendo bastante calor donde estamos, entonces, si tengan a la mano un poco más, yo tengo aquí como media taza más, pueden empezar agregando primero pues un cuartito, verdad, o sea, para que chequen si, pues se va a requerir más o menos, vayan de poco a poco, para tampoco resecar mucho la pasta, y amasen, amasen. Y ya terminamos de amasar, van limpiando todo, todo lo del bowl, aquí nada se desperdicia, así límpienle bien. Entonces ya quedó ahora sí nuestra masita, miren, ya quedó, y pues no es de saren y tan sobre amasar, realmente ya sí, y miren, todavía me quedó, realmente nada, le puse un cuartito o menos, y siento que con eso ya me quedó perfecto, por el calor que está haciendo. Entonces, ya estamos listos, y vamos a pasar a extender, a doblar, y ya para hacer nuestras empanaditas. Pues tomé un poquito de masa, y vamos a empezar a extender, puse un tapetito, si no tengo esto, puedo poner un poquito de harina, y extendemos, si lo tienes, pues la verdad te va a ayudar, o otro papel encerado abajo, en este caso, vamos a poner nuestro papel estrella, encerado, o cualquier papel, y vamos a empezar a extender, y vamos así a presionar, a presionar, para que sea bien, bien estiradita, y con un cortador, o una tapa de la crema, lo que tengan, pueden hacerlas, entonces vamos a presionar aquí, vamos a cortar todas, y vamos a empezar, a desprender nuestras empanaditas, oigan, he visto mucho, que ponen el relleno, de este lado, pero no, 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 no se me equivoquen, este es tip de mi mamá, de la cocina con Jacobina, que por cierto, si no han seguido, vayan a ver su canal, que está padrísimo, les da muchos tips, y recetas bien buenas, pero el chiste es que ustedes desprendan, y de este lado, es donde van a rellenar, entonces aquí, pónganme a todas sus empanaditas, volteando para este lado, y ya una vez que tienen esto, van a pasar a poner, un poquito de su relleno, y ya saben, vamos a hacer coditos, ya nos exhibiste, nada más, así con esto, y de esta manera, esto, si va a sellar, si va a pegar, si, a diferencia que si me lo hacen así, que esto, miren, esto no pega, pero si lo hacen así, miren, vean, oh, un tip más, de la panadería, y la repostería, ni siquiera tuve que pedírselo, y lo siguiente, una vez que pegaste, con ayuda de un tenedor, vas a hacer lo mismo en todos, hazlo en serie, no hagas una por una, primero haces, todas las retiras, luego las rellenas, luego las doblas, y luego haces el tenedor, y mira, ya con eso te queda, bien selladita, y nada de que se te despegue, acá ni nada, no, ya quedó perfecta, ahora sí, vamos a hacer lo mismo con todas, y como la magia del YouTube, de la televisión, es muy así como, ya apareció, pues, que creen chicos, no, se crean, por ahí les vamos a poner el video, donde todos pusimos un mano ahí, de que, poniendo el tenedorcito, porque nos dimos cuenta que, pues, sí está bueno el negocio, porque va a salir económico, pero, como las donitas, que si no han visto el video, las donitas, vayan a verlo, que decimos, está padre, pero la amasada está pesada, aquí la amasada está sencilla, pero es extender, cortar, rellenar, y luego poner el tenedor, entonces, el para qué cosa, de quién, como que si lleva tiempecito, yo creo que si nos tardamos, ¿cuántos chicos? como una hora, una hora y media, ¿no? si, hay que mejorar, probablemente mejoremos, porque ya vimos que son 36 empanadas, como para una hora, hora y media, no, entonces sí fue mucho, pero bueno, vamos a llevarnos a hornear, a 180 grados, de 12 a 15 minutos, y pues ya salieron nuestras empanaditas, vean que bonitas, oigan, chéquense, porque es cuando estén doraditas, de ahí que ya se muevan, ya están perfectas, a pesar de que sean blanquitas de aquí, no se estresen, se los juro que ya están, yo no aguanto, ya no aguanto, ahora sí, de aquí que sigue, tenemos dos opciones, una es utilizar azúcar refinada, y otra es canelita con azúcar, pero pues azúcar refinada, ahorita nos salen 12 a 50, con canela, pues ya nos salió como unos 17 pesos, porque la canela está elevada en precio, entonces lo que vamos a hacer, es poner nuestras empanaditas, primero las que van con, debe estar tibiecita, lo que es la mezcla, la mezcla de la empanada, ay Dios mío, la empanada, miren ya que está así, qué bonitas se ven, y yo sé que decías, pero cómo, si se ven medio craqueladas, mira, así como está craqueladita, así es la mezcla, y de todas maneras, eso ayuda a que queden, mira, qué bonitas, es bellísimo, qué bonitas quedan, vamos a hacer lo mismo con todas, obtener la opción también de esta versión, por ejemplo, que está como aquí, vamos a ponerla con canelita, si ustedes son más acanelados, que les gustan este tipo de galletas, y quedan así, entonces vamos a hacer lo mismo con todas, y chicos, pues aparte de la hechura, hay que tomar en cuenta, que la embolsada también lleva tiempo, pero pues vamos al resultado final de los costos, miren, lo que fue la masa, solamente lo que era harina, la manteca y todo, fueron 31 pesitos mexicanos, y más, lo que viene siendo la mermelada, que se salió como en 28 pesos, porque cuídense que los rellenos, oigan, por cierto, la mermelada, vean, salió perfecta, se las quería mostrar aquí, para que la vean aprovechando, miren, quedó súper, súper buena, ya me la voy a comer, pero bueno, estoy platicando con ustedes, les iba a decir 28 pesos, y entonces estamos hablando que 31 más 28, da un total de, 59 pesos mexicanos, o sea, está súper bien, casi 3 dólares americanos, entonces estamos hablando que por bolsita, si ponemos 3 empanaditas, o sea, nos salieron 36, 59 entre 36, nos sale a 1.6 pesos mexicanos, están súper baratas, están muy económicas, pero deliciosas, eso tengo que decirlo, pero están bien ricas, y si pones, pues aproximadamente, lo que son 3 empanadas por bolsita, son como casi 5 pesos, o sea, 4.90, 5 pesos, y pues dale que la bolsita un peso, y que listoncito, pues si nos vamos como a unos 16 pesos, que la pongas de venta, porque cuáles que multiplicamos por 3, por el tiempo de horneada, hechura y todo, entonces chicos, estamos viendo que le puedes sacar, porque son 36, entre 12 bolsitas que saques de a 3, pues aproximadamente, estamos viendo que son como 120 pesos, entonces, no las dejen 15, o sea, mejor de en ese 25, no 25, para que le saques, pues ya sus 10, 20 pesos, entonces, 20 por 12, son 200, como 240 pesos, o sea, no es lo que mejor sea la 20, para que digas, bueno, me salió el estar y todo, y pues bueno chicos, ya nada más, rápidamente, cuál se dé, verle siempre, el frente a su bolsita, que tenga una vista, ya hicimos bolsitas nosotros, de a 5 empanaditas, que pueden ser obviamente, más elevadas, o de 3, o sea, para recuerditos, le haces 3 nuditos, y bueno chicos, espero que hayan disfrutado mucho, esta clase, que si quieren emprender también, con esto, está excelente, lo bueno es que la empanada, dura mucho tiempo, le pueden guardar hasta, en un lugar fresco y seco, pero muy bien, por sus 20 días, hasta el mes, entonces, pienso que está ideal, ya tenemos aquí, para la venta, y espero chicos, de todo corazón, que les sirva para emprender, ya me voy a comer, esta empanadita, que está aquí, ya en blando, saboreando, y pues bueno, a todos les mando, muchos, muchos saludos, azucarados, y que estén muy bien, recuerden suscribirse, a nuestro canal, que es completamente gratis, y pues bueno, me despido, soy el chef Dani Orsan, y nos vemos, en el próximo video, que tenemos cada viernes, a las 11, o los lunes, que tenemos live, por Facebook, 11 de la mañana, y sale en YouTube, como el martes, y miércoles, espero que hayan disfrutado, mucho la clase, los quiero, los quiero, gracias por sus comentarios, ahí los estamos leyendo, y si lo hacen, recuerden compartirnos, en nuestras redes, de Dani Orsan, o decorando pasteles, y ya me lo voy a comer, porque ya, ya quieren, ya quieren, Gracias.